Buenas tardes señores periodistas agradeciéndoles su participación a este cuarto informe que presentamos hoy nos corresponde presentar el informe de la Comisión de Justicia conmigo se encuentra el doctor Abelino Guillén quien ha sido el coordinador de la Comisión de Transferencia en el tema de justicia básicamente la preocupación ha estado centrada en una fallida en el Ministerio de Justicia, en una fallida política en la lucha contra la corrupción y básicamente porque se hicieron una serie de anuncios demagógicos vinculados a la lucha contra la corrupción como la ONA, el Plan Nacional y todos no han tenido resultados existen también denuncias que en el sector justicia se contrató por su filiación partidaria y básicamente en el caso de registros públicos en Nacional una de las preocupaciones también es el destantelamiento de las procuradurías anticorrupción las procuradurías anticorrupción que a pesar de que se necesitan por ejemplo especialistas solo cuenta con un solo contador entre el 2001 y el 2002 contaban con un promedio de 54 abogados y al 2011 esta procuraduría solo tiene 13 abogados se han dado una serie de decretos legislativos más o menos se calcula que entre el 43% de la legislación que existe es producto de los decretos de urgencia frente a las leyes que debe dar el Congreso y por ejemplo algunas leyes de urgencia algunos decretos de urgencia era el decreto 1097 de la ley de amnistía a militares allí pueden ustedes apreciar la gran proporción de legislación vinculada a decretos de urgencia otra de las preocupaciones es que no ha habido énfasis en recuperar los fondos públicos sustraídos durante la década de los 90 el dinero recuperado por el Estado se calcula según las fuentes de la Procuraduría que más o menos son 6 mil millones de dólares los que se llevaron en la época de la corrupción otras cifras superan estas y más o menos bordean los 13 mil o 14 mil millones sin embargo hasta el 2006 se habían recuperado 182 millones y en el periodo del hasta el 2010 solo 2 millones en el 2011 la recuperación ha sido cero o sea no ha habido ningún dinero de los dineros que se llevaron de los fondos y recursos públicos y no olvidemos que parte de esta crisis de esa factura hoy la tienen que pagar la familia policial y militar porque la caja de pensiones está quebrada debido a que la usaron en esa época como caja chica lo que tenemos y se ha recuperado a la fecha apenas representa el 3.9 el 3.09% de ese total también hay una serie de indultos y derechos de gracia otorgados básicamente a procesados por corrupción el caso más famoso el caso del CIS del señor Espinosa el caso Crucillat y también lo que se ha detectado es que se han recibido estas gracias quienes se han beneficiado recibiendo estas gracias son básicamente gente vinculada al tráfico ilícito de drogas y también a delitos por robo agravado aquí definitivamente que la legislación tiene que ser más dura y poner énfasis en quienes le roban un sol al estado no pueden estar después dictando clases en las universidades ¿cómo estamos garantizando que nuestros hijos reciban este tipo de preparación de quienes desfalcaron al estado y ahora siguen dictando clases en las universidades valiéndose de una gracia presidencial tienen ustedes ahí la cifra de gracias entre conmutaciones las conmutaciones a extranjeros básicamente son por los casos de tráfico ilícito burriers básicamente también hay indultos comunes y gracias humanitarias que más o menos suman cinco mil trescientos trece gracias una de las preocupaciones es que justicia que tarda no es justicia y que la justicia tenemos que verla como una inversión más en un país donde existe desconfianza al sistema institucional y que yo estoy segura que con la presencia del doctor César San Martín se va a fortalecer todo el tema de la confianza en las instituciones de justicia y que también tendrá que hacerla el nuevo ministro en el tema de personal básicamente es un a diferencia de otros ministerios aquí ha habido menos contratación de personal pero sí también el mayor rubro está en contratación de personal vía CAS el presupuesto bueno el presupuesto representa el punto trece del presupuesto público y otra de las cosas que definitivamente hay que corregir es que el estado no sabe defenderse pierde la mayor parte de los procesos judiciales sobre todo cuando se trata de casos de arbitraje en los casos de arbitraje por mandato legal en los contratos de bienes, servicios y obras se incluye la cláusula de arbitraje por la cual en caso de controversia se recurre al arbitraje privado y no al poder judicial a la fecha todos los arbitrajes o casi todos los arbitrajes los ha perdido el estado y se deben pagar fuertes sumas de dinero a los árbitros que provienen básicamente de estudios privados hay aquí una indefensión por parte del estado porque al final no olvidemos que los pagos que se hacen a este tipo de indemnizaciones es dinero que el estado tiene que sacar de las recaudaciones y dejar de invertir en educación en salud en seguridad en el tema también hay avances en lo que se respecta al tema de justicia se ha avanzado en lo que respecta a la implementación del nuevo código procesal y un tema que también está avanzando es la presencia de los defensores públicos lo que definitivamente va a ser va a ser una tarea que tiene que continuarse a través de la nueva administración finalmente les queríamos expresar la preocupación existente sobre la sobrepoblación que existe en los penales más o menos la capacidad que existe en los penales ha superado nos ha superado la capacidad que puede albergar en entre el dos mil seis la cifra era un promedio de veintidós mil quinientos cuarenta y ocho internos y actualmente tenemos una cantidad que supera los cuarenta y siete mil internos y básicamente hay una brecha como ustedes pueden apreciar ahí de veinte mil doscientos cinco internos esto significa que no tenemos la capacidad en lo que respecta a penales para atenderlos hay mayor población y menos cárceles de ochenta y cuatro penales que ustedes pueden apreciar en la diapositiva que existían en el dos mil seis al dos mil once estamos en una cifra que bordea los sesenta y seis penales y esto bueno algunos fueron destruidos por el caso de terremoto como es el de Tambo de Mora y otros que se han ido perdiendo y que no se ha ido recuperando esa capacidad a pesar de que la población penal ha ido aumentando dentro del tema de penales hay mafias que están ahí enquistadas y que definitivamente en el marco de la lucha contra la corrupción el nuevo gobierno tiene que hacer frente a esta mafia para evitar no solamente que desde los penales operen las bandas sino porque adicionalmente representan una carga bastante fuerte para el estado peruano del total de internos cuarenta y siete mil setecientos veintiséis diecisolo diecisiete mil seiscientos cincuenta y tres internos trabajan treinta mil setenta y tres no trabajan sin embargo entre estos treinta mil setenta y tres la mayoría sale de los penales acogiéndose a las ley a la ley de beneficios penitenciarios argumentando de que hacen trabajo dentro de los penales cuando se puede apreciar que no están realizando trabajos y que esta es otra de las formas de corrupción comunes después utilizando el certificado de trabajo salen a la sociedad y vuelven a delinquir lo que deja en situación de indefensión a los ciudadanos estas son algunas de las preocupaciones que podemos advertir y ustedes pueden hacer las preguntas correspondientes señores siguiendo la mecánica se presentan periodista medio y la pregunta buenas tardes carlos ayelar diego dieiséis este señora espinoza ¿cómo piensa gana perú recuperar el dinero que se perdió en la época de la corrupción como dice usted? Buenas tardes una primera aproximación lo que debemos tener en claro es que el estado peruano cuando se descubrió la red de corrupción liderada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no se encontraba en capacidad para enfrentar tan vasta red criminal y tal es así que inclusive a la fecha no se conoce con exactitud cuál ha sido el monto que se robó de las arcas del estado existen numerosos montos diversos montos y pero la mayoría coinciden en que el monto que se robó al estado peruano por esta red criminal fue de seis mil millones de dólares como ha señalado el procurador Pedro Gamarra y han repetido diversos procuradores existen estudios como del historiador Alfonso Quirós que señala que el monto es superior esto es catorce mil millones de dólares pero sin embargo nosotros señalamos un monto prudencial de seis mil millones de dólares ahora bien en estos últimos cinco años no ha existido un esfuerzo serio con la finalidad de recuperar estos fondos básicamente hasta el año dos mil seis es que se lleva a cabo una estrategia con la finalidad de recuperar estos fondos sustraídos del estado peruano por ejemplo la unidad de recuperación de fondos ha sido desmantelada de la Procuraduría Anticorrupción no corresponde ya al procurador Pedro Gamarra buscar recuperar estos fondos actualmente esta labor le corresponde a otro procurador al procurador Roca Fernández y en tal sentido existe una división de tareas que no entendemos si el procurador Pedro Gamarra ha intervenido en todos los procesos por ejemplo ha intervenido en los treinta y seis procesos en los cuales ha sido condenado Vladimir Montesinos porque al momento de recuperar esta tarea se le asigna a otro procurador esto demuestra el hecho como ha mencionado la congresista Marisol Espinosa que por ejemplo el procurador Pedro Gamarra solo tiene un contador ha sido desmantelada de esta unidad de recuperación de fondos y esto revela la poca voluntad de parte del régimen del señor García para combatir la corrupción en tal sentido lo que se tiene que hacer es potenciar al máximo las procuradurías anticorrupción con la finalidad de que el dinero robado a las arcas del estado sean recuperados por el estado peruano muy buenas tardes muchas gracias para precisar entonces tenemos ahí la tarea de garantizar la unidad en los procesos porque cuando divides las dependencias generas estas situaciones que nadie le hace seguimiento a las tareas del estado de recuperar estos fondos esa es la tarea que debe emprender la nueva administración gracias como decisa buenas tardes Eduardo Lindo Coyantes de RPP Noticias quisiera consultarle cuáles son las acciones concretas que va a desplegar el nuevo gobierno a efectos de evitar hechos de corrupción cuáles son los controles los mecanismos que marcan una diferencia sustancial con lo que se ha venido haciendo hasta el momento el presidente ha señalado una lucha frontal contra el tema de corrupción y nosotros vamos a empezar primero reordenando el estado no olvidemos todo el desorden que tenemos empezando por el tema de personal y la gran tarea será primero desactivar las mafias que existen en cada ministerio para desde entregar brevetes hasta las ilusiones que se hacen a través de SUNAP y aduanas esa será la tarea que iniciará la nueva administración en función de lo que estamos recibiendo en el marco de la lucha contra la corrupción ¿Concita? Sí Básicamente lo que yo entiendo como un mensaje claro a la sociedad peruana es que tiene que haber absoluta transparencia absoluta limpieza en la gestión pública y justamente como se señaló en la campaña electoral la honestidad tiene que hacer la diferencia es tiempo ya que los peruanos se merezcan funcionarios autoridades honestas transparentes y que trabajen con amor por el país y que entreguen lo mejor de sus esfuerzos con la finalidad de servir remarco servir a la ciudadanía en tal sentido yo creo que la gestión tiene que estar basada básicamente en un principio fundamental transparencia limpieza acceso a los medios de comunicación para sus investigaciones en tal sentido esa es una primera tarea que se tiene que desarrollar y por otro lado impulsar fuertemente a los procuradores anticorrupción a todo el sistema judicial con la finalidad de que cualquier hecho delictivo cualquier hecho delictivo sea sancionado en su oportunidad rápidamente con una manera de dar un ejemplo de que los tiempos son ahora diferentes con el siete espinoza buenas tardes José Clemente de Perú 21 que es lo que usted a propósito de lo que ha hablado del tema del indulto de los señores espinoza señor cruciat si usted ha conversado con el doctor abelino y con el presidente electo respecto a las posibilidades que se trascienden de dar un indulto al señor Fujimori que opción ustedes han deslizado y la segunda pregunta aprovecho esta oportunidad para preguntarle si es que el presidente electo Biatumala que ha anunciado el miércoles a su gabinete es cierto que solamente va a anunciar a su premier y a su ministro de economía y si la reunión de toda manera va a ser el miércoles con el señor Toledo tal como el expresidente lo ha anunciado hoy día bien primero señalar que la prerrogativa y vuelvo a repetirlo la prerrogativa de los ministros es una de designar a los ministros y de anunciarlos es una prerrogativa exclusiva del presidente que la él la dirá el día que la tenga que decir con respecto al tema del deslizamiento no hay ningún deslizamiento con respecto al tema de Fujimori y vuelvo a repetir no ha no ha estado en nuestra agenda muchas gracias buenas tardes marisa linares de frecuencia latina quería consultarle cuál va a ser el trabajo que se va a realizar directamente con el doctor san martín porque justo él se ha visto envuelto en una serie de críticas de la sala penal de la corte suprema le ha otorgado facultades totales a él para ciertas decisiones y han criticado incluso el doctor billestén que esto puede ser utilizado de manera política por el siguiente gobierno y que podría regresarse a las épocas pasadas donde el poder judicial era manejado y además cuál es la posición que se tiene acerca de la ratificación del presidente del BCR porque parte incluso de Gana Perú ha salido a criticar ya que no está en la misma línea que propone Gana Perú el Banco Central de Reserva perfecto primero la profunda vocación que tenemos por rescatar y recuperar el sistema institucional no olvidemos que precisamente el sistema institucional el manejo del poder judicial fue durante la década de los 90 que se manejaba no solamente a jueces fiscales todo el poder judicial entonces y la SUNAC también nuestro compromiso fundamentalmente es a garantizar un sistema institucional donde la gente pueda sentir que los ministerios y el ministerio de justicia le pueda garantizar justicia porque ahora es más fácil conseguir justicia en tribunales internacionales que conseguirlos en tribunales locales con respecto al tema del señor San Martín nosotros confiamos en la integridad del señor San Martín confiamos en que va a conducir adecuadamente como corresponde totalmente diferenciado el poder ejecutivo y el poder legislativo y por supuesto el poder judicial independiente con las autonomías que le corresponden y nosotros vamos a garantizar el presupuesto también necesario para que la justicia le llegue a todos los ciudadanos peruanos esa será nuestra tarea el tema del ejecutivo lo decidirá el presidente y él hará lo que tenga que hacer cuando nombre sus ministros y cuando tenga que ratificar funcionarios en todo sistema democrático hay derecho para las voces discrepantes y todas son escuchadas señor Finosa Carlos Aguilar de Lero 16 se quería preguntarle cómo gana Perú de dónde va a sacar la plata para hacer más penales y permítame cambiar el tema el señor Cornejo ayer en un programa dominical dijo que usted ha malinterpretado la información que se le ha dado respecto al ministerio de transporte lo mismo puede pasar con la ministra Fernández que salga mañana hasta ahora no hay ninguna mala interpretación porque todos los datos proporcionados por la comisión de transferencia han sido escrupulosamente verificados de fuentes oficiales y no hay ninguna malinterpretación creo que aquí vamos a ser bien claros todos los datos han sido exclusivamente regidos señalados en función de la información oficial entonces el ministro Cornejo está mintiendo el señor está mintiendo y lo de los penales me podía contestar por favor bueno nosotros vamos en el tema de los penales hay una preocupación también del presidente por el sistema penitenciario vamos a trabajar y vamos a encontrar los fondos vamos a asignar los fondos que sean necesarios porque tenemos una tarea pendiente no solamente en la construcción de penales sino también en la construcción de hospitales que se necesitan en el país hay un dato que es fundamental en relación a los penales no debemos perder de vista que lo que se tiene que hacer en primer lugar en los penales es restablecer el principio de autoridad es absolutamente inaceptable que por ejemplo en el penal del Urigancho el gobierno el control de los penales está en mano de los taitas esto tiene que acabar y en tal sentido así como existe una exigencia de mano dura con la delincuencia también tiene que existir mano dura con los internos que están en los penales no es correcto no es tolerable que los internos estén en el penal sin trabajar muchas veces lo único que hacen es a dedicarse a preparar eventos delictivos esa situación tiene absolutamente que acabar como se ha demostrado en los cuadros y con la propia versión del jefe del INPE existe un número muy elevado de internos que no trabajan pero que sin embargo después de un periodo determinado presentan certificados de trabajo ¿cómo es posible? si no han trabajado ¿cómo pueden presentar certificados de haber laborado en el régimen penitenciario? esta es una situación que amerita de parte de la sociedad entera una toma de decisión una toma de postura una decisión de imponer de parte del Estado peruano un restablecimiento del principio de autoridad si algo ha marcado al régimen del señor García es la corrupción y la inseguridad durante su periodo de gobierno y eso es algo que no se puede soslayar ¿y en ese contexto como queda la cárcel de Alberto Fujimori siempre los recenalistas indicaron que era una cárcel florada en la cárcel siempre dispuesta ¿va a continuar ese Fujimori en la prisión de la de hoy? ¿no al mandador? sí, nosotros no vamos a hacer ningún cambio por lo menos hasta ahora ¿no? no vamos a hacer ningún cambio para que esté tranquila usted de ninguna manera nosotros vamos hay un sistema de régimen penitenciario ya cuando llegue el nuevo ministro evaluará que se cumpla ese régimen ¿se ha pensado la posibilidad de privatizar las cárceles frente a los temas de corrupción? no, de ninguna manera muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias